O sea, cadista, que ya estaba tardando en salir el nombre de Iván Alejo, asociándolo con el Valladolid. Bienvenido a un nuevo vídeo. Esto es algo que iba a pasar. Desciende el Valladolid, el Cádiz sigue en Primera División y el nombre de Iván Alejo se asocia con el Real Valladolid. Esto yo lo tenía claro, que iba a suceder. La noticia la ha dado Mundo Deportivo. Viene desde Cataluña. Está en noticia de un futbolista, sobre un futbolista del Cádiz, que ha terminado, desde mi punto de vista, siendo un buen final de temporada. Que aporta al equipo lo que le aporta. Yo siempre lo he comentado, los que veis los directos, que es donde más nos explayamos hablando de los futbolistas. Yo tengo la opinión de que es un futbolista que nos puede aportar cosas positivas, sobre todo cuando sale desde el banquillo. Que es cuando yo valoro más. Creo que hace un trabajo de más valor para el equipo, porque suele agitar bastante los encuentros. Porque suelen pasar cosas. A veces no son todas buenas, pero suelen pasar cosas cuando está lejos en el terreno de juego. Le ponen mucho ímpetu. Un futbolista fuerte, que es rápido, que no tiene mal centro. De mi punto de vista no tiene mal centro. Y bueno, que nos ha ayudado. Que nos ha ayudado estos años en ascender y después en aguantar. Yo creo que la ayuda de Alejo está fuera de duda. Que la gente pide futbolistas de más nivel. Pues sí, yo incluido. Pido futbolistas de más nivel. Sobre la noticia en cuestión, sobre esta noticia, yo lo que puedo decir es que, y hasta ahí puedo leer, que yo creo que queda todavía mucho mercado. Y que igual no es del... No es... A ver cómo decirlo, sin liarla mucho. Queda todavía mucho mercado. Y igual Alejo sale, pero no es al Valladolid. No estoy diciendo que haya ofertas de otro equipo. Digo que igual, después de lo que sucedió hace dos años, que como sabéis, lo dejaron tirado en el último día de mercado, él mismo lo contó. Pues igual no, él no tiene muchas ganas de irse del Cádiz, ¿no? O de irse del Cádiz al Valladolid. O él directamente no quiere irse del Cádiz a un equipo de segunda división. Porque esto es una realidad. Él mismo está sentado como futbolista de primera división. Y yo creo que ahora mismo él querrá, entiendo que querrá seguir jugando en primera. Porque es un futbolista que tiene 28 años. Y no creo que sea el momento, entiendo que para él no creo que sea el momento de dar un paso atrás. Iván Alejo, que tiene como veis 28 años, un 86 de altura. Esta temporada ha jugado 31 partidos con el Cádiz. Ha dado una asistencia. Ha recibido 11 amarillas. Eso es una barbaridad. Y bueno, le queda contrato hasta el año 2025. Hasta el año 2025. Su ilusión en su día fue irse al Valladolid. Cuando le comentaron de que iba a tener pocos minutos aquí en Cádiz. Pero él ha revertido, revertió la situación con Sergio. Y este año creo que también ha rayado. Creo que ha estado bien dentro de lo que se le puede esperar al futbolista. Creo que ha estado desde un punto de vista siempre. Creo que ha estado a un buen nivel. Creo que, sobre todo de lo que yo me espero de él, creo que ha estado bien. Creo que ha estado bien. Pero repito, ¿hay jugadores mejores? Muchos. ¿Hay futbolistas que pueden llegar a aportar más al equipo? Sí. Para mí. Eso es impapinable. Que Alejo lo da todo. Que es un tío que no se ha escondido nunca. Que eso es de lo mejor que tiene Alejo. Que no se esconde nunca. Le salga bien, le salga mal. Lo sigue intentando. Pues sí. Que después un jugador que se desequilibra mucho. Que se va mucho a otros partidos. También. Que eso de 11 amarillas es un extremo no muy normal. También. Que a veces es un poco cabraloca jugando. También. Tiene sus cosas buenas. Tiene sus cosas malas. Yo vamos a quedarnos con las cosas buenas. Si sigue con nosotros. Porque lo que está claro es que un tío que nunca se ha borrado. Nunca se ha borrado. Y esto yo creo que hay que darle valor. O yo al menos le doy el valor que tiene. Así que de momento desde Barcelona. Desde el mundo deportivo. La relación del mundo deportivo. Dicen que tiene oferta del Valladolid. Que yo sepa no hay nada de momento. Así que seguiremos esperando noticias. Vamos ahora al cuadrito. A ese éxito que os enseñé ayer. Con la situación actual de la plantilla del Cádiz. Porque se nos pasó un futbolista. Se nos pasó un futbolista. Que es Iván Chapela. Así que vamos a ver cómo está la situación del Cádiz. Incluido Chapela. Porque entiendo que es otra ficha del primer equipo. Que habría que liberar. O que bueno. Si el míster le queda la oportunidad. Que sería otro de los que cuentan. Pero antes. Me gustaría hablar de lo de Gonzalo Escalante. Porque el diario A ha trascendido. Que al Cádiz le ha costado 2,5 millones de euros. El fichaje de Gonzalo Escalante en propiedad. Como sabéis Gonzalo Escalante. 30 años. Procedente del Alasio. Este en media temporada. Creo que ha estado muy bien. A un nivel muy alto. Y bueno. Creo que tenemos todavía futbolistas para rato. Está en la edad donde el futbolista toca techo. Suele ser los 28, 29, 30, 31, 32 años. Suelen ser los mejores años de los futbolistas. Él está ahora mismo con esta edad. Con 30 años. Y creo que todavía tiene varios años de fútbol. El Cádiz se lo ficha. Se lo ficha a la Galacia. 2,5 millones de euros. De verdad. Me parece un fichaje extraordinario. Una gestión brutal. Contar a este jugador. A este jugadorazo. Diría yo. Por tan solo. Por tan solo. 2,5 millones de euros. Este jugador que nos hace. Nos va a hacer. Desde mi punto de vista. Crecer en nuestro centro del campo. Nos hace crecer. Porque tenemos overbooking. De todas formas la zona. Ahí lo veis. Tenemos overbooking con Gonzalo Escalante. Fede San Emeterio. Diarras. Rubén Alcaraz. José María. Álex Martín Calderón. Que viene lesionado. Y no va a tener ficha. Sí o sí. Y Tomás Alarcón. Que bueno. Ya ayer estuvimos comentando. Que aquí hay overbooking. Aquí el Cádiz. Yo creo que entiendo que se quedará con 6 futbolistas. Es decir que 2 tienen que salir. Que en teoría serían Alarcón y Martín Calderón. Y si sale un tercero. O es que se vende a alguien. O es que se le da salida a Diarras. Se vende a alguien. Entiendo como Fede, Escalante, Rubén, José Mario Vález. José María. No creo que esté en la valla de venta. Pero el resto sí. O darle salida a Diarras. Para que venga otro centrocampista más. Aunque no nos extrañemos que el Cádiz. Decida quedarse con 6 de los que están aquí. Que entiendo que son los 6 que veis primero. Eso es el primero. Alejo, José María y Rubén Alcaraz. Diarras, Escalante y San Emeterio. Que estos sean los 6. Pero yo entiendo que si queremos seguir dando pasos hacia adelante. Diarras debería de salir. Y por él traer a otro futbolista. Que nos ayude a crecer. Y pongo ahí Iván Chapela. Porque Chapela no estaba ayer. Se me había pasado. Me lo recordaron en el vídeo. En los comentarios. Así que ahí lo tenéis. Tenéis a Iván Chapela. En total ahora mismo 30 fichas. Porque Chapela ya no es sus 23 tampoco. 30 fichas. Muchas fichas. De momento hay que dar bajas a 5. De momento hay que dar bajas a 5. No nos extrañemos. Y ya sabéis que salió el nombre de David Gil como una posible salida. Que Álvaro Cervera había hablado con él. Por teléfono. Con David Gil. No nos extrañemos. Si no sale de Ledesma. Que una de las fichas liberadas sea la de David Gil. Y se incorpore como segundo portero en sus 23. No nos extrañemos. Que por ahí puedan ir los tiros. Para mí sería un poco arriesgado. Porque serían sus 23. De los que tenemos en el filial. Pero bueno. Es una posibilidad. No estoy diciendo que eso vaya a pasar. Pero como posibilidad. Sin duda lo es. Y bueno. Y de aquí. Bueno. Allí ya estuvimos comentando. Que se tiene que renovar a jugadores. Porque Negredo lo meto aquí. Pero todavía no es oficial. Entiendo de que renovará. Y el otro. Y sacárcelen. Que podría ser el 31. En el momento que esa firme. La renovación. Ya tendríamos 31. Es decir. Que ya no habría que dar. Baja a 5. Sino que a 6. Y todo eso. Sin fichar a nadie. En el momento que vayamos. Que vayamos fichando futbolistas. Tenemos que seguir dándole baja. A jugadores. También entendemos que Cala. Es otro de los que. Es probable. Que no tenga. Que no tenga ficha. Bueno cracks. Hasta aquí de momento. Este vídeo. Este nuevo vídeo. Del mercado de fichaje. Un nuevo vídeo. Yo espero que os esté gustando. Como. Este diario prácticamente. Que estamos haciendo. Hablando de. De los fichajes del Cádiz. De los jugadores. Que puede que lleguen. De los futbolistas. Que puede que salgan. De los futbolistas. Que puede que renueven. Y hablando de lo que suena. De los que suenan. Que tienen cierta fuerza. Los que tienen cierta fuerza. Por medio. Contrastado. O por personas contrastadas. Que suelen hablar. Del tema de fichaje. Los estamos nombrando aquí. Los estamos poniendo a la palabra extra. Las posibilidades. Que podemos llegar a tener incluso. Y bueno. Si yo sé algo. No lo voy a decir directo. Porque ya. No tengo muchas ganas. De mojarme. Para llevarme palo. Pero bueno. Los miembros del canal. Si tienen información directa. Y ustedes pues. Os lo intentaré. Dejando ahí. Para que leáis entre líneas. Las cosas que voy diciendo. Y al menos así. Esté informado. De la actualidad del Cádiz. Del día a día del Cádiz. En este mercado. De fichajes. Señores. Que nos vemos ahorita. En un vídeo nuevo. Cádiz. Hoy.